Nuestros secretos de hoy. 1. Increíble. El alcalde Enrique Peñalosa se disculpa. En el pasado mes de abril, durante su intervención en el Foro de Asociatividad e Integración Regional, organizado por la Asociación de Municipios de La Sabana, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pronunció una frase que dejó atónitas y ofendidas a las autoridades de Soacha. El alcalde Peñalosa dijo textualmente, ¿Ustedes creen que los habitantes de Chía o de Cajicá van a votar para fusionarse con Soacha? Nunca los habitantes de un municipio rico van a votar para fusionarse con un municipio pobre. Esas palabras generaron molestia entre diputados de la Asamblea de Cundinamarca. Incluso, por iniciativa del diputado y exalcalde de Madrid, Juan Carlos Coy, la Asamblea aprobó una proposición en la que elevó una voz de protesta contra el alcalde Peñalosa por las que calificaron como burlescas y desafortunadas declaraciones. Pues bien, el alcalde Peñalosa no tuvo más remedio que disculparse. Hoy envió esta carta a la Asamblea de Cundinamarca, en la que asegura que sus declaraciones fueron mal interpretadas y descontextualizadas y que su objetivo era brindar un ejemplo de cómo combatir el desequilibrio que hay entre municipios colombianos. Dice en la misiva el alcalde que, si mis declaraciones se prestaron para interpretaciones diferentes, expreso mis disculpas. Enrique Peñalosa ofreciendo disculpas, sorpresas te da la vida.